¡Gracias por ver el video! 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 el hombre nunca asimila man will never go far el contenido de esa palabra if man doesn't understand the content of that word sometimes many of us happens the same many times God talks to us but we don't assimilate what it contains, what it takes that word the term of Israel after God delivered them from Egypt the bible says God had Moses to tell the Israelites to put his word in the form to put them on the columns of the door and God did that because God knew that the Israelites are bad people when God wants us to do something wants us to remember and from there on forward that the second phrase entered where today actually God constantly has to remember that we are we are in his hands every time God has had this dilemma that always to remember always remembering to the men how they should how they should walk how they should 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 call to God how they should come to God but when we walk in our daily walk entonces Dios quiere empezar otros medios que God has to use also other alternatives por ejemplo nosotros tenemos ya la historia que hablamos del pueblo de Israel we have the story of the Israelites even when they were deliberated the word reveals that in the desert where the Israelites were at they started to ask God water meat and they were asking God why are we here now eating onions because they were they did not accept what God had and the person they in access how come they did not agree to it because they did not remember that God had to cast 10 milagros en Egipto they did not remember they did not remember that God that God had to matar a ruijitura de Egipto that God had to limit the people and the people that were here that God had to convert the blood and blood he had to call the ground and he had to call the ground and he had to lift up the world to do so many things para conseguir que el faraón dejara salir tu pueblo se olvidaron no se preocuparon ni el desierto de todas estas cosas que Dios había hecho atrás que Dios había visto el más rojo casi ya el mundo de que estaba el faraón alcanzando Dios tuvo que abrir el más rojo para que ellos pasaran y ahora está en el desierto dando de quejas a lo que hiciste dando de quejas a Dios porque está en esa condición no se olvidaron de los milagros de Dios así hay mucha gente que no se acuerda que donde estaba donde los fue acuérdate de donde Dios me sacó acuérdate de lo que Dios te puso las manos acuérdate de lo que Dios te ha pedido que haga acuérdate de lo que Dios te ha dicho que camines para él acuérdate de lo que Dios quiere que tu vida no te baja acuérdate de lo que Dios quiere que crezca contigo acuérdate de lo que Dios te ha pedido que te acuerdas acuérdate de lo que Dios te sacó pero llegó Cristo, y te envió, y te renató, y te transformó, y te envió, y te tiene hoy, y te tiene hoy sentado, en tu casa de privilegios, en tu lugar de bendiciones, en tu lugar aleluya, en tu lugar aleluya, en tu lugar aleluya, en tu lugar aleluya, en tu lugar aleluya. La pregunta es, the person is, do you remember, what the God said to you, what did I tell you when you came, when he revealed his power, and he renewed you, y déjeme decirle dicho, que Dios, si te viene aquí hoy, es porque también Jesucristo, porque Jesús prometió, que Dios remueve tu mente, a la vida con la espada, con tu sol, y la palabra del Espíritu de Dios, para que tú pudieras previar la batalla, porque todas las batallas de perder la mente y si Cristo no recuere la mente no te vas a cortar del orden de Dios te sacó si todo lo que te mueva en tu mente no te vas a recordar lo de Cristo que te dijo que hiciera batalla que es lo que Dios te dio en el principio cuando viniste a la piel de él cuando alguien te preparó te pasó por un curso aleluya de ayuncia